¿Qué es el sistema de pensiones actual? ¿El sistema que tenemos es, en definitiva, sostenible a largo plazo el sistema público de pensiones? Bien, realmente con las condiciones que ahora mismo, demográficas principalmente y de trabajo, tenemos en España, es difícilmente sostenible, si no se acometen importantes reformas sobre el mismo. Pensemos que gran parte del éxito de España en los últimos 40 años ha sido el sistema público de pensiones, puesto que es un sistema muy redistributivo de la riqueza y que permite, sobre todo, a las personas, una vez que dejan de trabajar y dejan de tener ingresos por el trabajo, pues tener una vida digna y razonable, ¿de acuerdo? Del punto de vista de entendimiento del sistema financiero, del sistema público de pensiones, pensemos que es un sistema de reparto. ¿Y eso qué significa? Pues que son los aportantes, los trabajadores, con las cotizaciones mensuales, tanto del trabajador como del empresario, quien financian a los abuelos, a los mayores. Es decir, no hay huchas, no hay ahorros. No se puede decir que una persona tenga acumulado en su fondo de pensiones de la Asociación Social tantos miles de euros, porque realmente acabamos en cero. De hecho, llevamos ya unos años donde el saldo es negativo. Es decir, el sistema de pensiones necesita transferencias vía impuestos de las administraciones públicas para poder pagar las dos pagas extras. Actualmente solo se financian de las 14 pagas, 12 pagas con las cotizaciones regulares y dos, las extras, se necesitan aportaciones de impuestos. Para este año, concretamente, son 15.000 millones aproximadamente lo que está presupuestado por el Gobierno de traspasar para pagar este déficit. Y otro dato importante es que se estima que de cara a 2050 el gasto que se encarga para ir a pensiones aumenta en torno a 4 y 6 puntos sobre el PIB en función al gasto que ya hay actualmente. ¿Qué lectura hacen de estas previsiones? Efectivamente, según estos números que han aparecido publicado Funcas hace breves días, es una estimación razonable, ya que pensemos que a partir del año 2021 se jubila de forma masiva el baby boom, es decir, los nacidos en los 60, 70, incluso parte del 80, es decir, principalmente empezaría el grupo de los 60. Es mucha gente, ¿de acuerdo?, la que se va a jubilar en esos próximos 5 o 10 años y que, recordemos que se estima para el español una esperanza de vida media en torno a 20 años. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si eso lo proyectamos más o menos hasta el 2050, claramente el gasto en pensiones va a aumentar. En cuanto a los porcentajes, pues es razonable, es decir, si lo traemos a valores de hoy, hoy tenemos un PIB de 1,1 billón, un 5% de crecimiento, o sea, de estimación de crecimiento de las pensiones sobre el PIB son 55.000 millones, que unidos a los 153.000 actuales del año 2019 nos vamos a 210.000 aproximadamente, con lo cual es más o menos el acople que hay entre incremento de población pasiva en los próximos décadas y el incremento de pensiones que se va a producir. Y una última cuestión, y es en relación a todo este escenario que está comentando, que está analizando, ¿qué soluciones al final puede haber para que el sistema público de pensiones funcione y para que un usuario, una persona de a pie pueda al final tener una jubilación tranquila, llamémosle así? Correcto, bien. Yo creo que en primer lugar, como comentaba al principio, el sistema, con las condiciones que tenemos ahora mismo, tanto demográficas como el sistema laboral, etc., es difícilmente sostenible ya, desde el momento ya, y esto se va a ir agravando en el tiempo si no se acometen medidas en profundidad. Yo voy a comentar aquí, en mi opinión, soluciones posibles que se podían dar sin ser mágicas, ¿de acuerdo? Porque realmente no podemos hacer un corte y decir, pues a partir de ahora, la aportación que realizamos los trabajadores, que sea para nuestra hucha particular, que sean sistemas privados de pensiones, como ocurre en el mundo anglosajón, no podemos hacer eso porque si no, descabalgaríamos a la gente mayor, que estamos hablando de que es una población enorme. Entonces, soluciones. Primero, yo lo que diría es, hay que explicar claramente al ciudadano cómo funciona un sistema de reparto, ¿de acuerdo? En cuanto a qué capacidades tiene de entradas y de salidas, porque si entendemos bien las reglas del juego, el ciudadano no se va a frustrar, o no debería, por lo menos va a entender. ¿Y eso qué le va a ayudar? Sobre todo cuando eres joven, a acometer probablemente tu ahorro de otra forma, es decir, y no concentrarlo tal vez todo en ladrillo como es típicamente, como se hace en España. Porque pensemos una cosa, una pirámide demográfica invertida, ¿de acuerdo? No natural, sino invertida, lo que va a provocar es que al final, lógicamente la gente, por suerte en España vivimos muchos años, pero al final la gente va muriendo. Con lo cual, se puede quedar un parque móvil, si me permite la expresión de viviendas, enorme vacío. Oferta mayor que demanda, incluso puede tener efectos de caída en el precio de las viviendas, aunque probablemente en ciudades concretas no, pero sí que en general puede haber una presión a la baja. ¿De acuerdo? Siempre estamos hablando, etcéteris paribus, de que no haya unas entradas brutales de migración, que compensen este agujero poblacional que tenemos. Pero pensemos, entradas de migración, siempre que coticen de forma oportuna, tanto en número como en cuantía, porque de lo contrario, de poco sirve. Ya hemos visto la experiencia que tuvimos del 2000, sobre todo el 2008, entró mucha gente, pero al final la gente, si no encuentra el trabajo oportuno que desea, se marcha, ¿no? Porque no tiene un arraigo oportuno aquí. Entonces, primero, explicar a la gente, ¿no?, cómo funciona el sistema y qué puede esperar de él. Segundo, formar para que la gente pueda acudir a las entidades financieras o a los asesores financieros o ellos mismos para que se autoformen y vean cómo tienen que ahorrar su dinero líquido. No hacer demasiadas concentraciones de todo en una cosa, como habitualmente se suele hacer. Y probablemente también bonificar fiscalmente el ahorro en aquellos productos, no necesariamente los prenses de pensiones, que es actualmente lo que tenemos bonificado fiscalmente, sino otros productos. Es decir, si alguien desea ahorrar a través de fondos de inversión o a través de, qué sé yo, una cartera de acciones o de bonos, pues si cumple unas condiciones, pues qué sé yo, si está usted más de 25 años ahorrando, pues tiene una bonificación fiscal oportuna. Básicamente para que tengamos un incentivo al ahorro. De lo contrario, vamos a privar siempre el corto plazo. Pues nos quedamos con todos estos apuntes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la información de mercados y fondos de inversión